Gravity Falls es una pequeña ciudad en Oregon, un lugar donde lo sobrenatural es atraído de una manera inexplicable. Uno de los seres sobrenaturales que fue atraído de hecho a este pueblo y que causó alguna de las desgracias más grandes en toda la ciudad y tal vez en toda la historia de este mundo fue Bill Cipher, un triángulo o monstruo, un demonio y prácticamente un dios. Como saben, hace poco salió un libro nuevo de Gravity Falls que expande el lore conocido y además se centra en uno de los personajes más queridos, Bill Cipher. Pero lo más importante es que este libro narra su historia y qué pasó después del final de Gravity Falls. Y en el video de hoy veremos qué pasó realmente con Bill Cipher. Pero antes de comenzar, los poderosísimos saludos del día de hoy van para los miembros del canal. Sepan que Titanium los quiere muchísimo. Además recuerda visitar nuestra tienda en línea que está en la descripción para poder encontrar diseños de waifus, héroes y mercancía oficial del canal. Así que prepárate para ver otro video de Gravity Falls para que el día de hoy averigüemos cómo resucitó y el destino que tuvo Bill Cipher. Ahora, algo importante a aclarar es que, a excepción de algunos momentos, gran parte del libro es narrado por el propio Bill. Así que muchas cosas que aparecen son desde su perspectiva y todo el libro es en realidad una trampa del propio Bill para convencer al lector de que él es el bueno de la historia. Así que analizaremos qué cosas son verdad a base de lo que se dice en la serie y otros productos oficiales sobre su historia y lo compararemos con lo que nos dice. Antes de empezar a hablar de nuestro dorito favorito, es necesario aclarar cuándo se escribió el libro cronológicamente. Y la respuesta en realidad se encuentra en los primeros capítulos. Porque aquí, la familia Pines nos advierte a los lectores que no sigamos con el libro, además de darle una advertencia para Bill de que no debe volver. Específicamente en la advertencia escrita por Dipper, él menciona que lo que ocurrió en el raro Magedón fue el verano pasado. O sea que aún tiene sus 13 años junto a Mabel y no ha pasado mucho tiempo desde el final de la serie. Ahora, empezando a hablar de Bill, en una parte intenta convencer al lector de que firme el libro con su nombre, para poder invocarlo, porque al fin y al cabo no es alguien real. Pero justo después él dice que sí lo es. Específicamente que él es una idea y gracias a eso es inmortal y nosotros en cambio vamos a morir. Algo que es un poco macabro, pero el hecho de que hable como lo que es un personaje ficticio y que diga que directamente es inmortal, puede que tenga que ver con algo que nos revela más adelante. Pero vamos en orden. Luego de más intentos de meterse en nuestra mente para hacer otro raro Magedón, él menciona cómo es que es uno de los pocos seres que pueden ver todos los universos. También menciona que lo que vimos en la serie fue la línea temporal perfecta y que en la mayoría de otros universos, los Pines sufrieron destinos trágicos. Lo que nos lleva a la famosa imagen donde se ven a Deeper y Mabel durmiendo mientras un enorme número de versiones alternativas intentan llegar a ellos. Al parecer, según Bill, todas esas versiones son reales y todas buscan llegar a esta línea temporal. Pero lo que les pasó a estas variantes tal vez lo veamos en otro video. Además, otro dato curioso es que se menciona cómo es que, de todas las mentes de Gravity Falls, no pudo controlar solamente a dos y prefiere no entrar a ellas bajo ninguna circunstancia. La más obvia sería la del viejo MacCockett. Bill intentó entrar a su mente antes del raro Magedón, pero no pudo. Según él, la mente del pobre Feelford es un lugar roto que a cada segundo se destruye a sí misma. Además, le faltan décadas de su historia en su memoria y lo único cuerdo dentro de su mente es una pequeña parte en lo más oscuro que intenta soldar todo y mantenerlo ligeramente estable. Además menciona que, en un punto, la mente de MacCockett atacó directamente a Bill y le provocó dolor. Realmente le dolió, pero no del dolor divertido, sino de uno triste y desgarrador. Así que, prefiere no volver a entrar ahí. Ahora, la segunda mente a la que no puede volver es a la de Mabel. Según él, la mente de esta niña es impresionante y le agrada mucho porque él la considera un ser de caos puro. Según él, Mabel tiene el potencial de alterar la realidad misma según sus caprichos, si es que ella se lo propusiera. Pero, que todo este potencial destructivo está debajo de un exoesqueleto adorable. Aparte, después de que él controló a Deeper, la mente de Mabel estaba llena de carteles de peligro con él en todos lados. Aparte, tiene unos guardias que cuidan los secretos de la niña. Bill se disfrazó de humano e intentó pasarlos, pero, según él, los guardias los sometieron a pruebas que no pudo soportar. El demonio menciona que esa mente está tan trastornada que prefiere no volver jamás. Luego de una sección donde se nos mencionan algunos monstruos que no aparecieron en los diarios o la serie y que no se agregaron al bestiario de todos los monstruos porque aún no se podía leer digitalmente el libro de Bill, Bill nos habla al fin sobre su vida. Entre eso menciona que tiene un billón con 12 años y que es un preadolescente. Además, nos menciona algunas de sus debilidades, como el papel aluminio, justamente como se mencionó en la serie. La pistola borra memorias y la música sintetizada. Aunque, en un momento, se detuvo y obligó al lector a leer un poco del gran Gatsby, solo para después, verdaderamente, hablar de su historia. Bill muestra una foto suya de bebé y dice que era un bebé tan hermoso que su nacimiento se volvió un día festivo en su dimensión. Aunque creo que todos estamos de acuerdo de que eso probablemente sea una mentira. Además, también dice que era uno de los pocos seres de su dimensión que podía ver en tres dimensiones. Y cuando intentó mostrárselo a todos, ocurrió un gran desastre. La parte del libro donde se especifica qué pasó está muy distorsionada, pero lo que podemos sacar es que hubo muchos gritos, sangre y que Bill es el único que logró sobrevivir. Esto traumó tanto al Dorito y dice que, siempre que intenta hablar de lo que pasó, todo se vuelve negro y no para de escuchar una especie de zumbido. Además, al parecer Bill vive en negación, ya que dice que lo que pasó en su dimensión fue bueno y es lo que todos querían ahí. Lo importante es que luego de eso se fue a otro universo donde obtuvo a una pandilla de locos como él y que también terminó destruyendo ese universo. Bill quería continuar con su destrucción y encontró nuestro universo. Cuando lo vio por primera vez, creyó que sería fácil porque nuestro guardián era un bebé gigante, pero al intentar controlarlo notó que al bebé del tiempo se le olvidaban las cosas bastante rápido y que si permanecía en su mente, sería borrado de la existencia. Así que se fue de ahí. Luego de eso nos relata que el bebé del tiempo llegó a la tierra después de una gran batalla, en forma del meteorito que extinguió a los dinosaurios. Además de que su choque es la razón por la que Gravity Falls sea un lugar que atrae todo lo raro, pues las propiedades anómalas del bebé quedaron impregnadas en toda la zona, funcionando como un imán para todo lo raro. Luego del choque del bebé, Bill tuvo un problema enorme para su plan de destruir nuestro universo porque los únicos seres pensantes de la tierra se habían extinto. Hasta que, luego de mucho tiempo, aparecieron los humanos. Y Bill logró contactar con un chamán al cual logró convencer de ayudarlo, hasta que unas visiones del futuro le revelaran al cavernícola la maldad de Bill y también cómo detenerlo, creando el mítico zodíaco que ya conocemos y deteniendo cualquier intento del demonio de controlar a alguien durante varios años. Luego de eso, Bill siguió intentando encontrar a la marioneta perfecta a lo largo de la historia de la humanidad, hasta que por fin se encontró con Stanford Pines. Aquí él nos muestra que le arrancó una sección entera al diario 3 donde se relata que Ford y McCockett acabaron con Krampus, además de contarnos qué es lo que hacía Bill cuando estaba dentro del cuerpo del autor de los diarios. Luego ocurriría todo lo de la serie, el raro majedón y la derrota de Bill. Pero antes de morir, él lograría convocar a Axolot, logrando estrechar su mano. Como ya vimos en el bestiario, Axolot parece ser el ser más poderoso de todo este multiverso y al hacer un trato con él, Bill pensaría que habría engañado al ser más poderoso y sería cuestión de tiempo para volver a la vida. Pero entonces, este sería llevado a la dimensión 5150, que se trata de una dimensión donde básicamente todo es un sanatorio de máxima seguridad. Una prisión temporal en donde estará hasta que logre superar todos sus traumas y volverse un mejor... ¿triángulo? De todas formas, lo importante es que al pronunciar esas últimas palabras antes de su muerte y lograr hacer ese contacto con Axolot, podemos decir que técnicamente Bill sí está vivo y utiliza la escritura como un medio para poder escapar, siendo las últimas páginas del libro dos fotos de la estatua de Bill, en donde la última página muestra un pequeño pájaro que se posa en la estatua de este y el ojo de la estatua termina encendiéndose. Ahora te preguntarás, pero Titanium, ¿no que Bill estaba encerrado y no podía escapar? Bueno, mi pequeño Tinium, la verdad es que te he estado ocultando algo. Al inicio del libro, Bill explicó que la razón por la cual él puede alterar el libro es que está hecho de una materia gris aplastada y que él puede controlar todo lo que tenga neuronas. Y ese pequeño pájaro que tocó la mano de Bill tiene neuronas. Eso significa que hay una pequeña pero peligrosa probabilidad de que al final del libro, esa imagen de la estatua con el ojo iluminado, podría significar que, aunque durante todo este tiempo Bill ha estado encerrado, gracias a que dejó su cuerpo físico en nuestro mundo, podría ser que, tal vez, ahora, este ente del caos podría estar libre. Muchas gracias por haber visto este video. Este ha sido un video bastante interesante, cambiamos algo el formato y estamos probando cosas nuevas. Así que dime si te gustó y qué otros temas te gustaría ver. Y coméntame si tú también tienes una esperanza de una nueva temporada de Gravity Falls. Además, suscríbete para no perderte ningún nuevo video. Y los poderosísimos saludos del día de hoy van para los miembros del canal. Además, échale un ojo a la descripción para ver toda la música que escuchaste en este video, mis redes sociales, nuestra tienda en línea y no olvides unirte como miembro del canal para convertirte en un poderosísimo titán. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Sin nada más que decir, se despide ustedes el explorador titán y los veré en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!